La creación en sí implica el cambio, el cambio constante. Parte del gusto del que pretende crear una obra de arte está en que el hecho en sí mismo es una aventura. Sabes dónde empiezas, tienes una idea de dónde vas a llegar, pero nunca estás seguro por dónde andas. Es un hombre que se lanzó, que caminó sobre el filo de la navaja, que se separó del dibujo convencional para encontrar otra cosa, y creo que la encontró. Para pintar un cuadro te tienes que llenar de emoción, es darle vida a la materia, una vida, digamos, medio humana, que hable, que diga, que haga sentir. Manuel, como artista, es una vocación y es un trabajo. No puede hacer otra cosa más que pintar, crear, hacer formas. Es lo que le llena el día, lo que es su vida. El tiempo, pues, es el gran aliado de la creación. Mientras sigues creando, siempre tiene la esperanza de hacer algo mejor. Manuel lo que toca lo convierte en arte. Ve uno la obra e inmediatamente sabe que es Felguérez. Manuel Felguérez es la historia de un rigor apasionado. Es alguien que busca el orden, pero lo entrega a la emoción. En el caos está el orden del universo. Entonces, si uno se dedica a la creación, pues ese valor del caos también hay que explorarlo. Puedo darme el lujo de jugar con él, de tratar de ver qué significa. Pero ya que lo empiezas a ver, resulta que por más desordenado que quiera ser, siempre sale un orden.